Sagwus Munchen Estoy muy feliz, para mí es un sueño hecho realidad y la verdad que estoy muy muy contento de estar en este gran club. Gracias por ver el video. Estamos muy felices de que tenemos a Mark Roca. Mark puso un excelente jugador. Desde el carácter en nuestra compañía. Bueno, yo estaba con muchísimas ganas. Estaba esperando que los dos clubes se pusieran de acuerdo lo más rápido posible. Y gracias a Dios todo ha salido bien y aquí estoy. Para mí es el mejor club del mundo. Es un club histórico. Ojalá pueda dar lo mejor de mí, ayudar a mis compañeros a intentar ayudar al máximo a todo lo que se me pida. Creo que su desarrollo va a seguir con nuestra compañía y con nuestro equipo entrenador. Estoy muy feliz de que él está aquí. Estoy muy feliz de empezar a entrenar con el equipo. Estar con todos mis compañeros. Hablar con el míster. Y estoy muy feliz de empezar mi nueva aventura aquí. Conocer la ciudad también, que por lo que he visto es excelente y preciosa. Y sobre todo de defender los colores de este gran equipo. Sagwus Munchen.